Hola, soy Cristina Romo Peralta Piñen, formo parte de la vocería de la huelga de hambre de nuestra doctoría ancestral, Machi Celestino Córdoba, junto con la alamien Giovanna Tavilo. Y hoy día estamos aquí, los 100 días de esta huelga de hambre afuera del Hospital de Imperial, en un día que ha sido muy extenso, en un día que lo iniciamos tempranito a las 4 y media de la mañana con una ceremonia de nuestros alamien Machi Celestino, porque era necesario fortalecerlo espiritualmente, era necesario entregarle el Nehuen, poder hacerle la Huen desde su Machi Tratante, que hace rato no se atendía debido a esta situación de aislamiento preventivo que realizó el Hospital de Imperial, a raíz del falso positivo de nuestro alamien Luisa, y hoy día recién se pudo continuar con el tratamiento de la Huen de nuestro Machi Celestino. Respecto de ese tema, voy a dejar acá al alamien, para que les pueda contar hoy día cómo iniciamos nuestro día. Alamien. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Incheta Giovanna Tavilo Piñen, Como decía aquí la alamien Cristina, somos parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, de nuestra autoridad ancestral espiritual Mapuche, y hoy día está todo nuestro pueblo Mapuche mirando hacia acá, hacia Tractraico, en este lugar donde el Machi se encuentra internado en el Hospital Intercultural, del Nuevo Imperial, que de intercultural no tiene nada, porque lamentablemente está en la zona en donde la medicina huinca se hizo cargo. Pueden tener muy buenas intenciones, pero con buenas intenciones ha pavimentado el camino al infierno, decía mi mamá. Y ante esas buenas intenciones, hemos tenido algunos problemas, incluso con algunos stents, algunos auxiliares paramédicos que han hecho maltrato de nuestro Machi, que se han burlado de su calidad, hemos tenido que hacer reclamos, y eso desgasta bastante, porque cuando una persona que se encuentra con bajas defensas, que además se encuentra en un estado de huelga de hambre de muchos días, sin haber comido, obviamente que se le baja su sistema inmunológico, y sobre todo si éste se ve afectado por el tema emocional, cuando sientes que no te respetan tu dignidad. En este contexto nosotros hicimos el reclamo correspondiente acá al hospital, como corresponde. Contarles que nuestro Machi Celestino, después de su ceremonia y de haber entrado en Guimi, nos dejó bastante preocupados, ya que debido a que está muy débil físicamente, él no pudo hacer el trance completo, no pudo pararse, no pudo danzar, y esa es una preocupación mayor que hoy día estamos teniendo. Ya no puede caminar, porque su cuerpo, sus rodillas, sus piernas, ya no soportan el poco peso que le queda. Está en estado requítico. En Medicina Winca, si alguien me preguntara dónde está el Machi en este momento, yo les diría que está en la UCI. Está casi haciendo una falla renal, con una retención de líquido importante. Estamos en horas críticas, horas complicadas. Mañana, si esto no hay ninguna solución, mañana el Machi definitivamente estaría iniciando su huelga de hambre seca. Esperamos que no sea así, porque nosotros no queremos a nuestro Machi muerto, porque las condiciones físicas en las que hoy día está, está en riesgo vital. Lamentablemente, el Estado ha hecho oídos sordos, y no ha querido conversar. Chaltumay y Pulamien, muchas gracias. Quisiéramos también agregar hoy día a estos 100 días de huelga de hambre, tanto de nuestro Lamien Machi Celestino, como de nuestro Lamien de la cárcel de Angol, que nuestro Machi siempre se ha destacado por colocar los intereses colectivos, por sobre los intereses individuales. Y eso quiere decir... Bueno, en estas condiciones estamos con Pulamien. Eso quiere decir que... Espera, espera un poquito, espera un poquito. Primero se le resuelva la situación a nuestros Pulamien de las distintas cárceles que hoy día están en huelga de hambre, los Lamien de Lebu, de Angol, y nuestros Pulamien de Temuco. Y eso significa que hoy día lo que se demanda en términos concretos es que se resuelva la situación de los demás Lamien presos políticos. Para luego pasar a una solución definitiva de nuestro Lamien Machi Celestino y que pueda ir a su rego como corresponda a cumplir su rol como autoridad espiritual. Por lo tanto, hemos empujado para que esa situación sea así. Hemos empujado para que esas señales se den claramente porque sabemos también que nuestros hermanos en la cárcel de Angol están bastante complejos, están bastante deteriorados también y que es necesario hoy día avanzar y destrabar y resolver en forma definitiva esta situación para todos los presos políticos mapuches. Mañana queremos entregar un mensaje a todos los jueces de este país que por segunda vez tienen la oportunidad histórica, el poder judicial de poder aplicar el convenio 169 respecto de la situación de nuestro Machi Celestino. Por lo tanto, hoy día el llamado es concreto al poder judicial a que se pronuncie en forma favorable mañana ante la apelación que se realizó en la Corte Suprema de nuestro Lamien Machi Celestino. Queremos también invitar a todos los pulamien de todos los territorios que se puedan acercar mañana acá hasta Traitraico, afuera del Hospital de Nueva Imperial para que acompañemos a nuestro Lamien Machi Celestino, lo fortalezcamos espiritualmente también y desde acá, desde este territorio, seguir empujando por las justas demandas de todos nuestros pulamien así que dejamos invitados a todos a que nos concentremos aquí afuera del hospital a las 10 de la mañana para realizar a Yekant, mandarle kumenehuen a nuestro Lamien Machi Celestino y a todos los presos políticos del pueblo mapuche. Así también queremos hacer un llamado para el día viernes a las 10 de la mañana a todos los laguñelus de todos los territorios a que se concentren también acá afuera de la cárcel, o sea, afuera del Hospital de Imperial y que puedan también entregar desde su rol como autoridades espirituales de nuestro pueblo Nación Mapuche y hacerse presente también acá entregando kumenehuen a nuestro Lamien Machi Celestino. Por último, señalar que hoy día estamos viviendo una situación crítica, una situación que nos llama a todos a fortalecernos pero también a levantarnos a hoy día más que nunca avanzar hacia la unidad de nuestro pueblo Nación Mapuche, avanzar hacia la reconciliación de los distintos territorios, avanzar hacia lo que hoy día nos corresponde como pueblo Nación Mapuche y ponernos a la altura de las circunstancias históricas que también estamos viviendo como pueblo. Así que Pulamien lo esperamos mañana acá en este territorio y por ahora nada más que agregar no sé Giovanna tú solamente agregar que aquellos que no puedan llegar acá al territorio de Traistraisco que puedan allá desde cada uno de sus territorios de la futa Meribuchanmapu que puedan estar haciendo Guillán Magún muy temprano en la mañana y poniendo a nuestro Lamien Mache Celestino Córdoba y a todos los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre en sus rogativas. Hoy día más que nunca necesitamos del Nehuen de todos para que todos puedan fortalecerse desde el mundo espiritual y cada uno de nosotros también. Chau tu maíz Pulamien. Puedo callar Pulamien Mar y Chigüeo. No alcanzamos. No alcanzamos.